Y todas las veces más de ahí que nunca nos vimos Intentamos tanto y al final lo coincidimos Para nada te importan mis sentimientos Nunca supe tal lo que era el sufrimiento Pero a veces yo te pienso Y recuerdo los momentos Y todas las veces más Pensando en ti Siempre cansado, desilusionado Se siente tan raro Pero eso siento Que follamos en el intento Y desde que te vi yo me arrepiento No te fabricaron pa' mi yo lo siento Pero me quedé estancado en el momento Desde que te pienso Se me nubla el pensamiento Quiero pero no te tengo Digo que estoy bien pero eso me miento Ya me he vuelto clavo de mis sentimientos Que nunca nos vimos Intentamos tanto y al final lo coincidimos Para nada te importan mis sentimientos Nunca supe tal lo que era el sufrimiento Y no, no, no Ya no quiero volver a ti Y cometer otro error Y no Y todas las veces más Y deseaba contenerte Pero siempre tuve mala suerte Nunca fui un amor realmente Nunca fui correspondiente Nunca me tuviste ganas Pero una persona humana Fueron un par de semanas Y no sé por qué me trataste así Porque en el fondo yo todo te lo di Solo me pasa a mí Y todas las veces más Me pasa por quererte Volver a tener la suerte Y todas las veces más Y todas las veces más